Impecable con Manuel Rivera. Buenas noches, Impecables Radio Escucha. A ti que sintonizas por Neon 89.3 FM y a ti que accedes a través de la web en impecablesradio.com Gracias por tu sintonía. Ahora recibirás información clasificada... ...impecable. En redes sociales síguenos en arroba impecablesradio y personalmente me puedes seguir en arroba Manuel Rivera RD. Agradecer la presencia de Evelyn y Emanuel que están aquí ya con nosotros. Evelin, ¿cómo va tu día? Hola, Manuel. Gracias, gracias. Súper bien, contenta. Emanuel, Sandy, Tito y los que están aquí en cabina, pero también ustedes que están en sintonía con nosotros por Neon 89.3. Muchísimas gracias por siempre estar ahí para nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, Evelyn Soto. Bueno, nuestras redes sociales, Impecables Radio en todas. La mía en particular, Evelyn Soto underscore Instagram. Accedan porque siempre posteo fotos con información, con mucho cariño para ustedes. Evelyn Soto en Facebook, Evelyn underscore Soto en Twitter. Nuestros números de cabina para que puedan llamar en el próximo segmento de válvula de escape y decir qué tal su jueves, cómo lo pasaron, si fue algo bueno, si fue algo malo. Una crítica no importa, puede llamarnos al 809-539-8930. Libra de cargos, 1809-242-83. Pero si está fuera del país, también pueden llamarnos al 1-866-895-1837. Ahí están nuestros números. Así que llamen. Hola, mi querido compañero Emanuel Peña. Hola, ¿cómo estás, Evelyn? Muy bien. Súper, súper contento. Qué bueno que inicia Impecables Radio. Sí. Hoy jueves cuatro, ¿verdad? Ya estamos avanzando. Ay, no me gusta, de verdad no me gusta. Así es, pero lo importante es renovar ese acuerdo, ese compromiso que tenemos con nuestros oyentes cada día para entregarles un contenido impecable. Hoy, de verdad que tenemos un día lleno de cosas buenas que compartir con ustedes. Tenemos invitados especiales, tenemos a nuestro querido hermano arquitecto, perdón, ingeniero, Roini Soto, que más adelante vendrá con su contenido interesante. A ti te recuerdo también que puedes sintonizar nuestro espacio a través del dial digital, impecablesradio.com. Estamos también en el nivel de jaina.com, neon89.com, domiplay.net y lainteractiva.com, emisora digital diseñada para teléfonos móviles. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Evelyn. Esto es Impecables Radio. Como debe de ser. Hoy jueves de Máquinas de Tiempo, amigos oyentes. Tenemos una producción definitivamente súper, súper interesante. Usted no debe moverse de su dial porque hoy vamos a estar conversando ampliamente con uno de nuestros colaboradores que visita el programa por primera vez, por vez primera. Alguien a quien de verdad le tenemos mucha admiración. Definitivamente es un experto en la materia de tránsito. Ha sido, de hecho, mencionado en nuestro programa en múltiples ocasiones y llegó el día. Llegó el día de hacer realidad ese deseo de poder compartir con él a través de nuestro espacio Máquinas de Tiempo. Hay que aprovecharlo. Con nosotros y atento, Julito, que Julito siempre lo menciona. Está con nosotros, o estará con nosotros en breve, Luis Alba, un experto colaborador en materia de tránsito y, ¿verdad?, quien nos honra con su presencia. Como bien señalaste, Manuel, también está Ronnie. Ya Lisbeth está parqueándose. O sea que ya el equipo empieza a formarse para dar inicio formal a las dos horas que tenemos hoy de transmisión ininterrumpida. Así que lo que toca a continuación es válvula de escape.